Ya sabéis vosotros que el mundo está plagado de grabaciones constantemente, las hacemos en todo momento. Yo agarro el teléfono, busco mi nota de voz, busco un grabador y digo, en busca del sonido perfecto. Y aquí ya tengo yo mi propia grabación, la guardo y en este momento acabo de sintetizar el esfuerzo de 130 años de pioneras y de pioneros del sonido que han trabajado para que nosotros tengamos esta grabación y lógicamente también para que disfrutemos mucho del mundo de las canciones. El mundo de las canciones ahora está registrado, pero hay que pensar que hace 200, 300 años todo eso no existía. Y cuando dais una vuelta sobre esta exposición de En busca del sonido perfecto dices, demonios, ¿qué pasaría en aquel momento? O sea, ¿cómo serían aquellas interpretaciones que haría, pues no sé, el propio Mozart de su música cuando estaba componiendo, o el propio Bach, todo eso no lo tenemos, todo eso se perdió. Afortunadamente hay otra cosa que se ha mantenido, parte de ella, que es la tradición oral. Y sorprende mucho encontrarse en esa exposición el momento en el cual algunos músicos pensaban que grabar canciones era competencia sobre tu trabajo. Ellos pensaban que en ocasiones, si aquello estaba grabado, pues la gente ya no iría al evento, ¿no? Sino que se quedaría escuchándolo en casa. Sorprendido quedó también cuando de repente tenía la oportunidad de ver un documental ahora sobre el mundo del hip-hop, que no sé si habéis tenido la oportunidad de acceder a él, y contaban un poco lo mismo. A finales de los 70, antes de que Sugar Hegan grabara el A-D-G, The Hebe to The Hebere, etcétera, etcétera, no el de las Ketchus, sino el original One, pues sucedía lo mismo. Ellos simplemente querían retratar el momento, no querían grabar una canción. Sin embargo, al final para eso está el mundo de la tecnología que ha ido trabajando de manera paralela con el mundo de las composiciones. Seguro que habéis tenido la oportunidad de pasaros por ahí, si no que sabéis que hicieron a las 9, así que tendréis que repetir otro día, que sabéis que es gratis y que la Wi-Fi funciona. Así que encima hace calor, que más va a que creer. Están los Heavys de Gran Vía, si no por ahí al lado. ¿Cómo se dicen los Heavys de Gran Vía en Sordo Mudo? All right. Tengo que decirlo en algún momento otra vez. Bueno, si habéis tenido la oportunidad de subir, habréis podido ver cómo la tecnología y la música avanzan de manera paralela. Una de mis historias favoritas tiene que ver con la creación del micrófono y cómo a Sinatra le tocó el momento. Es verdad que Sinatra suena bien debajo del agua, que tiene una voz de ruiseñor, pero cierto es también que las estrellas del mundo de la música anterior era Caruso, por ejemplo, que tenía un pulmón como un tonel, que era una cosa relativamente distinta. Ahora, llegó un momento en el cual apareció esta cosa, llamada micrófono, se perfeccionó y Sinatra ya podía susurrar. Y de ahí nace el crooner. Esto sucede, ¿no? O sea, la música y la tecnología avanzan de manera paralela. Por lo que me toca, me gusta mucho contemplar en esa exposición que también la radio es un elemento fundamental para compartir la música y para aprender de la misma. Hay varias generaciones que han crecido escuchando la radio. Estaba pensando, por ejemplo, en un músico negro, Rufus Thomas. Bueno, Rufus Thomas realmente creció escuchando el gran Olopri, que es el gran canal de radio, el gran programa de radio que había en Nashville. Lo que sucede es que era un programa de blancos y él era negro, pero era inevitable. Escuchaba la radio que tenían al lado, ¿no? La radio que se escuchaba en su país, como mucho en su zona. Y eso me hizo a mí preguntarme qué hubiera sucedido, cómo hubiera cambiado la historia de la música si de repente Nick Jagger, en vez de estar escuchando música inglesa o americana en su radio, hubiera tenido la oportunidad de sintonizar una radio de Nigeria. ¿Qué hubiera sucedido si a lo mejor todo lo contrario, ¿no? Fela Kuti, en Nigeria, hubiera podido hacer lo contrario y escuchar de repente lo que estaban haciendo en ese momento en el mundo del pop. Eso, que en aquel momento era imposible, se transformó en una realidad cuando llegó ese elemento llamado Internet. Ahora podemos hacer eso. Por eso la realidad de estas músicas ahora mismo relacionadas con el siglo XXI tienen esta vertiente tan bastarda, tan diversa y tan diferente. Y eso tiene siempre un patrón que viene al lado, que es el mundo de la tecnología y la gente que viene a buscar ese sonido. Eso es lo que vamos a comprobar en el día de hoy. Por eso yo os invito a que, como tenéis esta cosa aquí que se llama orejas y, sobre todo, una cosa que es más importante que se llama oído, compartáis también vuestras experiencias como oyentes para poder hacer eso, para poder encontrarnos con esta experiencia. Un momentito. ¿Lo veis? Al final no funciona. Con esta experiencia. En busca del sonido perfecto. Lo veis, siete treinta años, tenían razón. Con todas vosotras, con todos vosotros, de producer Paco Loco. ¡Paco Loco! ¡All right! ¡El otro hijo! Paco, a mí me ha salido muy mal lo del teléfono. ¿Tú has grabado con el teléfono alguna vez algún disco? Ya está la policía ahí. Ya te están buscando. ¿Policía cómo es? Alguna vez he grabado algo con el teléfono, o sea. Yo he grabado con todo lo que se puede grabar. Te has dado una vuelta ahora mismo por ahí arriba. ¿Cuál ha sido el cacharro que, hablando de la policía, te hubieras llevado ahí en el abrigo si hubieras traído algo que no fuera esta sudadera? Probablemente todo. Me gustó todo, la verdad. Me hubiese llevado la maleta del disyoke que había, la primera maleta de disyoke que era, que es una maleta de cilindros de cera donde la gente grababa las cosas y las llevaba por ahí a escuchar. Me gusta eso y hablaremos de esa circunstancia que a mí me parece también muy interesante, que vamos a compartir con todos los que vengan ahora mismo a sentarse con nosotros y con todos vosotros, que ya estéis sentados, con respecto a que al final parece como que uno de los esfuerzos es que se escuche la música, pero que la música te acompañe, que esté la música siempre donde tú estés, ¿no? Todos los ejercicios para que la música sea portátil, para que te vea la clínica contigo. Bueno, en mi caso es que es eso. La música está conmigo todo el tiempo porque yo tengo el estudio en casa y entonces solo tengo música. ¿Tú no tienes Wallman? No, yo tengo Studio Man. ¿Tienes un poco de sandía aquí o es una herida? No, es un Walkman. Ah, vale. ¿Creo que es un poquito de sandía? A ver. Ahí está. Vale. Muy bien, gracias. La primera noción de Paco. Ah, no, era una pepita. ¿De sandía? No, de un canapé que nos dan. Ah, bueno. ¿A vosotros dan? Ah, bueno. Gracias por los saladitos. No son del Mallorca, no pasa nada. Hablábamos de ese ejercicio con respecto a las grabaciones. ¿Cuántas veces te ha pasado, Paco, que tú escuchas una banda sonando y luego llega el disco y aquello no es igual o al revés? Que dices tú esto, no hay por dónde cogerlo y lo grabas y dices... Pero yo pienso que el... Yo dijiste una cosa muy interesante, ¿no? Que es que el... Al principio... Bueno, dijiste más de una, ¿eh? Bueno, pues está bien. Con una yo me conformo. Pero que al principio cuando surgió lo de la grabación era... La gente quería plasmar lo que tenía, ¿no? Y la grabación se ha convertido ahora mismo como en una especie de... Pues de momento, de sitio científico donde la gente va a experimentar un poco. Entonces, pues es un poco antinatural, ¿no? Entonces es muy complicado que los grupos suenen como en directo y como suenen como en el disco, ¿no? Entonces lo que se trata es de hacer una especie de balance. Lo que realmente es un poco penoso es cuando el grupo suena mejor que suena en directo. Al revés mola más. Claro. Que digas, ¿qué grupo más bueno? Pero en el disco no han sabido captar eso. Pero cuando el grupo suena demasiado bien en el disco y luego en directo no saben hacerlo, es como peor, ¿no? Yo creo que una grabación es una fotografía de lo que está pasando en ese momento. Lo que pasa es que cuando estás grabando, o sea, tienes como el mal, como lo del tenista malo que no sabe ganar el partido, que le quedan tres puntos y ahí ya se acochina en tablas. Hay veces que estás grabando y dices, joder, es que esto se va a quedar para siempre. Bueno, sí, sí, ¿y qué? Pero una fotografía también se queda para siempre y puedes salir con un huevo fuera. En tu caso, oye, ¿es la primera vez que veo que hayan la cremallera subida? Es verdad, tienes razón. Ahí está. Gracias. Ahora ya estamos donde tenemos que estar, Paco. Es que me sale el brazo con la cremallera. Ya te veo. No, es que firmé un contrato de no sé qué. Es que estoy sponsorizado por Adolfo Dominga. Ya veo que los reyes se han portado, ¿eh? Bastante bien. Háblame del mundo de la grabación, Paco. Al final mucha gente se lía con lo analógico y lo digital, pero sí me gustaría preguntarte por la cacharrería. No sé si cuando alguien va a tu estudio ve todos esos cacharros y dice, wow, es genial, pero al final tú solo enciendes un ordenador y no pasa absolutamente nada, o al revés. Es ese amor por esa maquinaria vetusta, por esa maquinaria que lleva 50 años funcionando y que al final también tiene algo que decir. Bueno, en mi caso es que yo soy de los que opinan que hoy en día, por ejemplo, la narración digital está muy guay, ¿no? Es buena y eso, pero en mi caso yo crecí un poco con ese tipo de estudio antiguo de aparatos, de mesas de mezclas, entonces tengo un poco la sensación un poco romántica de que los discos se tienen que grabar así. Entonces a mí me gusta entrar en el estudio y que me guste, que sea un sitio que me guste poner una luz aquí, ver los aparatos, y si los enciendo, sí, los enciendo y los uso bastante, pero yo sé que hoy en día se puede hacer con menos, pero a mí me gusta tener la sensación de que un grupo entre en mi estudio y sea una sensación de entrar en un estudio de grabación como se hacían los discos antiguamente y que mucha gente no sabe cómo era, ¿no? Pero que sea un poco diferente. Claro, pero ¿cómo es la búsqueda, ya que estamos hablando del nombre de esta exposición, ¿cómo es la búsqueda del sonido perfecto? Porque imagina, ¿te está sonando el móvil, Francisco? Bueno, es normal. No pasa nada, bueno. Es que este tío tiene dos ediciones, yo tengo tres ya, ¿eh? ¿Y por qué no ha estudiado tu libro? ¿Para hacer promoción? Bueno, porque ya se promociona solo. Bueno, ya sabéis que hay un libro llamado Loco, el verdadero regalo de las navidades. Creo que también hay un poco de ropa interior que se regala con cada uno de los ejemplares. Sí, tengo ropa exterior. Nunca se ha hablado de la ropa exterior. La verdad que bastante poco, ¿eh? O sea, que te preguntaba por la grabación perfecta, Paco, pero claro, la perfección está, es como el morbo, está en los ojos del que mira, ¿no? Pues la perfección está en los oídos del que lo escucha, ¿no? Igual queda demasiado limpio alguna cosa. Yo creo que una cosa es el... Es que es complicado saber cuál es el sonido perfecto. Yo creo que una cosa es el sonido perfecto y otra cosa es la grabación perfecta, porque una grabación perfecta puede ser la grabación que tiene abajo Edison de cuando hizo eso. Para mí eso es perfecto en su momento. Lo que pasa es que el sonido perfecto, ¿cuál es? Este micrófono con mi voz. Realmente yo creo que es muy complicado registrar el sonido, un sonido que sea perfecto. Los grandes constructores de equipos siempre están intentando buscando los equipos que no tienen distorsión armónica, que no sé qué, que yo no sé ni lo que es eso. Y están buscando como el sonido limpio, el sonido fidedigno, pero realmente yo creo que es un poco como... Trasladando un poco al vídeo del cine como la imagen perfecta, ¿no? La imagen perfecta son las películas de Hitchcock, esas imágenes que tienen. Pero si quieres hacer un documental sobre peces y ver que tiene 25.000 huevas, pues igual necesitas una cámara de alta definición. Quiero decirte que para, probablemente para hacer el discurso del rey, pues hace falta que sea perfecto, pero igual no se lo entiende. Pero, por ejemplo, para... Pero espesa de la película, ¿no? Sí, pero para hacer un... Pero, 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 siga, película. Pero para hacer un grupo de punk no hace falta que sea eso, ¿no? Quiero decirte, que luego van a subir aquí las chicas, las Heinz, para grabar las Heinz, no hace falta que suenen como Rihanna, tienen que sonar como suenan ellas. Y la perfección es lo que hacen ellas. ¿Y cómo es la labor psicológica de un productor? O sea, tú realmente no eres una persona que está sentada ahí en la mesa y le dice qué queréis hacer, sino que tú, imagino que... Además los tienes en tu casa, ¿qué demonios? Sí. A que duermen a tu lado. Bueno, algunos sí. Acarician a tus perros. Eso sí. Comen en tu mesa. ¿Y qué vas a decir acarician a tu mujer? No, no sé. Pero algunos lo hay también. Si paga. Esto lo está viendo Muni, que tenéis wifi allí en casa, ¿eh? Muni sabe cómo soy, y así me quiere. Te decía eso, que imagino que hay una labor psicológica a la hora de trabajar con un músico. Date cuenta que cuando tú estás en un estudio de evaluación con unas personas, en mi caso, que suele ser un mínimo de 12 o 13 horas todos los días, tienes que saber cómo son las personas y cómo no son y todo eso. Y a veces, y con las chicas me pasó, puedes cometer errores, ¿no? Pero tienes que saber qué puedes decir, qué no puedes decir, qué puedes hacer, qué puedes exigir y qué no puedes exigir. En ese sentido. Bueno, pues hay una cosa psicológica muy importante. Claro, pero, no sé, recuérdame algunos momentos en los cuales tú dijiste, mira, aquí otra vez, ¿quieres coger el teléfono una vez? No, no, son mensajes. No pasa nada. ¿Algún momento en el que tú recordas en el cual, yo qué sé, dijiste, bueno, aquí hay que crear el duende en el estudio, ¿no? Hombre, del duende tengo una anécdota muy buena, ¿eh? ¿De quién? Del Torta. ¿Ha grabado el Torta? Sí. ¿Te la cuento? Por favor. Estaba hablando yo de un grupo de Barcelona que se llamaba Los Carrots y el de Los Carrots, Willy, es como un duende, no sé si lo conoces, es ese pequeñito. Y vino a grabar el Torta. Y nada más entró el Torta y todo en todo abrió la puerta y dice a Muni, y dice, Buenas noches, señora, soy el Torta. ¿Tiene una botella de whisky? Eso fue lo primero que dijo. Entonces entró el Torta a cantar, no sé qué, y con un montón de gente, bueno, empezaron, llamaron a Telepizza, pidieron no sé cuántas pizzas y no sé cuántas botellas de whisky, las pizzas sobraron y tal. Y cuando estaban grabando, dice, es que no hay duende, no hay duende. Entonces fui al de los carros y dije, Willy, baja, que eres como un duende para que empiecen a cantar un poco. Pero ni así, no hubo nada. ¿Y no se grabó con el Torta nada al final? Cogió una borrachera increíble, se fue y ya nunca más apareció. ¡Guau! Generalmente se suele grabar en el estudio. Paco, ¿cuántos discos has grabado tú ahí en casa? Bueno, vamos a ver, aquella grabación fue un poco rara porque la grabó, vino un chico de Madrid porque el Torta no podía venir a Madrid. Entonces fue para allá y fue con una chica, una chica japonesa y un chico que tenía una revista como de flamenco. Y bueno, fueron un día y se hicimos mediodía y se acabó. Pero tú en casa, ¿cuántos discos se han grabado aproximadamente? Yo que calculo que... 900 o así. 900 discos. O sea que eso te hace tener como aproximadamente ¿cuántos al año? Ah, que me sé decir el dinero. Ah, no, no. Hombre, si quieres soltar el encaché a lo mejor eso ayuda, ¿eh? No, 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 dinero poco. ¿Cuántos al año? Yo suelo grabar más o menos una media de... tres o cuatro discos al mes, porque los discos cada vez se ganaban menos tiempo. Siete. Siete días, cuatro días, por ejemplo. Los últimos discos que grabé fue uno en cuatro días, otro en cinco días, siete días y ahora estoy grabando el de Miquel Erencio que está en 25 días. Eso compensamos un poco. ¿Que te has dejado a Miquel allí en el puerto? Ahí está, afeitándose. Paco, has visto todo lo que hay en esa exposición y hay algo que me gustaría que pudiéramos compartir, porque no sé si habéis pasado por arriba, pero hay un elemento que es el empujador. Ah, eso es buenísimo. ¿Tú podrías explicar más o menos cuál es la función del empujador y qué significaría estar en plano en un micrófono? Sí. Tú cuando estás cantando en un micrófono, pues como esto que tienes, pues a veces no a veces cantas muy fuerte, a veces cantas muy flojo, a veces puedes hacer algunas vocales que son un poco percutivas en el micrófono. Entonces para esas cosas hoy en día hay aparatos modernos que se llaman el compresor. El compresor es un aparato que lo que trata es de igualar el volumen de todo cuando canta. O sea, que si cantas muy fuerte que no rompas la señal, y si cantas muy flojo que se te pueda escuchar, ¿no? Entonces el compresor, digamos que si esto es la onda, hace que todo suba y que todo baje. Entonces en la radio lo usáis mucho el compresor. Pero claro, en aquella época, como no había esos aparatos, había una persona que era el encargado de empujarle cuando cantaba muy fuerte. Y según me estaban diciendo, también cuando decía, por ejemplo, no digas las pes, no digas las pes. Entonces hay una película arriba que lo van explicando. Con lo cual, estaban diciendo, como está la cosa ahora, que igual es mejor vender todos los aparatos y contratar a 6 o 7 empujadores. Empujar la batería, por ejemplo. Bueno, hay alguien que no necesitaba empujador. Vamos a compartir ahora mismo un pequeño vídeo que acaba de ser descubierto hace poco. Y que, bueno, la verdad es que si yo tuve que decidir entre quién es más importante en mi vida, entre Neil Armstrong y Louis Armstrong, me quedaría con el segundo, sin duda. Vais a ver cómo trabajaba Louis Armstrong con el micrófono, cómo trabajaba con lo que dice Paco, con los planos. Si te acercas mucho, pues claro, satura. Si estás muy atrás, ni siquiera a lo mejor puedes registrar tu señal. Y aquí vais a ver cómo Louis Armstrong, con un solo micrófono, tiene que cantar, cuidar, mimar el micrófono y además luego tiene que tocar la trompeta. De todas maneras, quiero decirte que para que la gente no entienda muy bien, en España tenemos un maestro del eso, que es Julio Iglesias, cuando Julio Iglesias canta, cuando se separa el micrófono y todo eso, está haciendo el empujador del brazo. Claro, eso es. O sea, que a empujar no le van a dar a Julio Iglesias. Bueno, pues aquí... Que por cierto, me mandaron una cosa que decía... Podéis aplaudir, eh. Me mandaron una cosa que decía, río por no follar, ¿no? Aquí tenéis a Louis Armstrong sin empujador. Vale. Gracias. 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 paso hace que recibamos también a Jorge González de Betusta Morla y Enrique Torralbo de la revista Don ¡All right! De todo me había que decir que parecía que estaba empujando de verdad Hablando de esto hay un ejemplo muy claro que es de, además de ti te gusta mucho ese tipo de música, la música americana que se hace alrededor de un micrófono nada más que es la gente lo que hace es tocar en directo y depende si viene él solo, se acerca o se separa, que en España hay un grupo que hace eso que son los hermanos Cubero, ¿no? Exacto, de Guadalajara, que además ese es la, iba a decir la verdadera sinceridad si quieres entender la música de esa manera, que es decir, bueno pues todos grabamos en una toma, aquí no se equivoca nadie. Sí, no, no, pero en directo se toca incluso, sí, quiero decirte cuando un tío canta, se acerca, cuando se quiero decirte, yo alguna vez he grabado algún disco, te ponía un micrófono en el medio y de repente si hace falta pues empujar físicamente el micrófono para el amplificador, para ponerlo más cerca y todo eso, quiero decirte que es una técnica y hablando del sonido perfecto, a mí es que esto me parece que suena perfecto. Claro, no necesita absolutamente nada más. Enrique, vosotros hicisteis un ejercicio saltándome el orden con Rufus de Farfly que era relativamente parecido, ¿no? Era exactamente eso o sea, ni relativamente ni nada o sea, exactamente, colocamos un micrófono, además años, un poco posterior, del 57 creo que era a un grabador de pista con Rufus de Farfly y grabamos un vídeo aquí haciendo una comparativa entre la grabación analógica y la grabación digital tanto en imagen como en sonido imagen en 16 milímetros y con cámaras digitales y en sonido, como ha explicado Paco como ha visto hace ya a Luis Armstrong y luego la misma canción grabada, pues como se hace, ¿verdad? con Pro Tools, chorro, cientos, micros en todos lados y lo puedes ir comparando con un un cursor que vas moviendo y vas viendo como va cambiando el sonido como la versión analógica tiene, pues, tema más seco es un poco más sucio en lugar no es una buena palabra pero bueno, tiene más más reverb, el otro es más contundente más seco, más más directo y y la diferencia había que hacer pues no teníamos a nadie empujando a Víctor al cantante pero tenía que hacer esto o sea, él tocaba la guitarra a la vez a la vez cantaba cada vez cuando llegaban los las partes instrumentales se tenía que mover para no tapar al resto de la banda del micro y que el micro recogiese bien el sonido y tardamos como seis horas en preparar la primera toma porque, claro, hay que ir bueno, la batería suena mucho o déjala medio metro pero claro, es una batería tienes que ver toda la batería ahora suena poco muevela 10 centímetros a la izquierda, a la derecha así con cada con cada instrumento ¿Cabe la posibilidad de poder mostrar eso? lo que vamos a hacer ahora por si no habéis tenido acceso a este experimento que realizó la revista Don es eso, ¿no? o sea, ver como una grabación analógica y una digital puede compararse con la misma canción y la misma banda a la izquierda de hecho veis el el grabador en cinta de un cuarto pulgada que dejamos en plano para que se viese se viese bien y a su izquierda está completamente analógico todo, imagen y sonido y a la derecha completamente digital esto es todo digital y a la derecha Y estoy encontrándole el gusto a las llamas Por invitarme verás la que más vivo Desde los mil los flores me enteré Voy a quedarme al lado de tu servicio El experimento deja muy claro parte de esas sonoridades Me gusta mucho porque has podido mostrar la realidad de uno, la realidad de otro Y luego dejarlo en la mitad del cursor No sé Jorge, te pregunto a ti en este caso en particular Y no sé si puedes responder también por Betusta ¿Dónde os sentís más cómodos? O no sé si en 2017 hay necesidad de elegir entre una cosa y la otra Habiendo tantas posibilidades Yo, o sea, nosotros cuando empezamos a grabar Nuestra primera maqueta fue en casette En un, no sé, ocho pistas tenía Eran varios micros tirados por el local Y era una cinta, era analógico Y he vivido toda la transición hasta el digital De mi experiencia al final creo que lo importante es el híbrido Creo que hay instrumentos y sobre todo capas Que estáis hablando, aquí se nota mucho la reverb Que no es solo el volumen alto o bajo También la profundidad Que se trabaja con la reverb, el eco y todo esto Y yo creo que hay instrumentos que le sientan mejor También depende de lo que estés buscando Pero la parte analógica Y creo que hay instrumentos y cosas que una grabación digital Ayuda más Como se ve Esta es mi interpretación Pero en la parte digital suena todo más limpio Está todo más cerca Pero hay mucha más presión Que es algo que ahora se busca bastante Y que generalmente responde mejor Con los compresores de la radio Que es importante Y luego está la otra parte analógica Pues suena más calentito Todo es más cercano Es quizá también por lo que estamos habituados a escuchar Porque todos hemos empezado escuchando a los Beatles Y al final yo creo que queda una estética sonora en tu cabeza Que dices Esto es lo que a mí me gusta Pero a ver lo que dicen los chavales ahora Que a lo mejor su referencia No son las Spice Girls No son los Beatles Donde ya la parte digital tiene un peso muy importante Y el bombo ahí con una presión importante con punch Como decimos Es fundamental Me lo he puesto a huevo Porque la última vez que vi a las que van a subir al mismo Llevar una camiseta de las Spice Girls Así que aquí están las Heinz Carlota, Ade, Laura Vamos para adentro entonces Ana, perdón Por alusiones Ya que Bueno, no sé si era solo la parte estética O si realmente sois fans declaradas de las Spice Girls Yo era muy fan de las Spice Girls Tengo un micro Hola Yo sí, yo era muy fan de las Spice Girls, claro Lo digo porque como justo había Jorge hablado de esa referencia Os hago la misma pregunta que le he hecho a Jorge ¿Con qué sonido os sentís más confortables? Si en algún momento hubiera que decidir Porque a lo mejor no es tan necesario en este momento El único disco que tenemos Lo hemos grabado en analógico Y lo grabamos con Paco Y la verdad es que Nos gusta muchísimo como suena de sonido Pero También tenemos que decir la parte mala De que Claro, nosotras trabajamos Es un primer disco Y entonces no tienes La idea en tu cabeza perfectamente De cómo quieres de Distorsionar la voz O cómo quieres de Yo qué sé De La guitarra O la caja O lo que sea Entonces El momento de ensayo y error Era muy lento Y era Y le desesperamos un poco A que sí, Paco Te has recuperado ya, Paco Teníamos que Claro Me dio cuando las vi ahí Qué va Qué va, hombre Sí, son más buenas Son muy buenas musicalmente Y muy buenas como chicas Pero sí, puede que sea Tu disco más vendido Si ya se han vendido Un porrón de discos Por todo el mundo Han vendido mucho La verdad es que son Pero son muy buenas chicas Aunque no hubieran vendido Eso es lo más Para mí lo más importante Cuando va a grabar Alguien en el estudio Es que sea buena gente Y esta Mucha gente me pregunta ¿Cómo son las Hans? Encantadoras Es que es verdad Lo estoy comprobando ahora mismo Me mostráis entonces Ahora mismo La relación entonces Entre los músicos Las compositoras Y el productor O sea, ¿cómo fue ese momento? Vosotros decíais Que todavía no teníais claro Lo que queríais Pero ¿cómo se produjeron Más allá de Bueno, hay que decir Que el productor del disco Fue más Diego Eso es, perdón Correcto Que Diego estaba ahí Metido para meter a los parros También en la historia Bueno, pues No está aquí Diego Pero contadme ¿Cómo es ese proceso En el cual era Vale, vamos a probar A ver si esto funciona A lo mejor De repente era como Guau, esto está Entendedme Tiene un sonido Demasiado brilloso Suena tan bien Que no es Cuando digo no tan bien No tan bien tocado Sino que suena tan Tan limpio Que no es Lo que somos nosotras ¿Cómo se produjo Todo ese proceso? No, de hecho Fue un poco al revés O sea, Diego Pecaba mucho Porque es muy friki del garaje Entonces pecaba mucho más De ir hacia el lado garajero Y súper sucio Entonces tuvimos que tirarle más Hacia el lado Un poco más limpio O sea, como que Nos vino muy bien Un poco la mezcla Entre Paco y Diego En ese sentido Porque Diego Como que tiraba mucho por ahí Y luego Paco también Tira un poco por el punk Pero sí que pedía Un poco más de voces Un poco más limpias Y tal Que era un poco lo que Ya cuando escuchábamos Era como Ah, vale Esto sí Esto ya sí que es un poco Lo que más Teníamos en la cabeza Y en cuanto a la propia grabación Como llegamos al estudio Queriendo Sonar lo más parecido A lo que sonamos en directo Porque eso es verdad Que no queríamos Ni investigar De cualquier otro tipo De No, pero yo pienso Que hay una cosa importante En el disco de IAS Es que IAS fue un grupo Que se hizo muy famoso A partir de una maqueta Y era muy importante Mantener un poco La esencia de la maqueta Porque lo que no podías hacer En un grupo Que se empezaba a conocer Mundialmente De repente Que su sonido Cambiara directamente Que probablemente El segundo disco Cambiará un poco Ah, sí No digo yo Que igual Cante un poco Ajá Hombre, podemos Si queréis ir adelantando Alguna cosa No, hombre No es nuestra rueda De piensa Bueno, es un momento En el cual Yo decía que cambiará De una manera lógica No que sepa yo Que va a cambiar Sino que cambiará O sea, a nosotras mismas Ya nos pasaba Al O sea, el disco Lo grabamos en abril Y salió en enero O sea, muchos meses después Y durante todos esos meses Estuvimos girando Y claro, nosotras mismas De, por ejemplo En San Diego Es como una espinita Que tenemos clavada De las voces Pues eso, Paco siempre A mí me gusta más Cuanto más gritáis Y si no, gritad más Y nos emborrachaba Y nos emborrachábamos Nosotras también Y entre que no tuvimos tiempo Todo el tiempo que quisimos Porque luego no Pues eso, por giras y tal No podíamos volver Más de cuatro días al estudio En todo el verano Se quedaron esos errores Que nos hubiese gustado corregir Y claro, entonces Ahí teníamos un poco El sacarlo tanto después Cuando ya no estás tan orgulloso De cómo son O sea, exactamente lo que ha dicho De una fotografía Era como sonábamos En ese momento Pero por cómo es la industria De lo que tienes que esperar Para, pues eso Por sellos discográficos Y todo Tiene que salir este día Por X o Y Claro, fue como Cuando salió de Ojalá lo grabásemos ayer Y lo sacásemos mañana Pero claro Es un poco parte de De todo Claro, eso pasa En el seno de Betusta Jorge Que además Sois muy distintos Y vuelves a escuchar el disco Y dices Mira, yo me metí otra vez Ahora mismo Sí, siempre Nosotros siempre decimos Que el momento de grabar el disco Es cuando acabas la gira Porque es cuando tienes Las canciones realmente interiorizadas Cuando sabes realmente Cuál es la dinámica de la canción Cómo la interpretarías De cuando empiezas a tocar una canción Por primera vez Que llega el guía Y dices Mira, tronco Tú, tú, tú Y dices A ver Vale De ahí A cuando acaba la gira La canción es otra Entonces Por eso normalmente Y hay más Nosotros que lo hemos hecho mucho De intentar Captar la fotografía De que la banda En el disco Intente reflejar algo Que nosotros de siempre Pues Hemos buscado Que es La emoción Que para mí al final Estamos hablando de sonido Pero lo importante Acaban siendo las canciones Y la música Que la emoción Y lo que transmite La música Se refleje En su Es imposible Porque el sonido perfecto Para mí no existe Pero Esa esencia Este ahí Cuando tú lo digas Pues te mueva Te conmueva En cierta manera O Bueno Ellas Buscan más el grito irreverente Pues el Eso que intentas expresar Con la música Que en cierta manera El sonido también lo tenga ¿No? Vale Hay una cosa importante Que es que muchas veces El artista pierde un poco De perspectiva De lo que está pasando Esto es Cuando alguien toca en directo Y le dices Oye Que estuvo muy bien Y dice No, no Me equivoqué A veces la gente sabe Decirte que igual Lo que para ellas puede ser Que es un error A otra gente le puede gustar mucho Entonces Hay un momento En el cual La gente pierde un poco La perspectiva Y lo que tienen razón Es Es verdad que Hoy en día Sacas los discos Y cuando lo grabas Y cuando lo sacas Pasó tanto tiempo Que ya A veces ya ni te gustan las canciones Pero Es así Lo que dije antes Grabar discos Es un poco antinatural Y es eso Y a veces Yo creo que el ejemplo Más claro está Por ejemplo El disco de los Rolling Stones Que es uno de los que más le gusta A la gente Que a mí no me gusta mucho Pero bueno Que es el Es grabarse y escucharse Es grabarse y escucharse Trece años después Sí, sí A nosotros nos pasó Salimos del estudio Y odiábamos el disco Literalmente De no quiero sacar Incluso en ese momento Ya nos parecía Pues claro También al ser muy Muy primerizas Estábamos perdidas En Dios Llegamos ahí Y claro Además como era en analógico Todo se cerró Sin opción A Ay, súbeme un poco Ahora la voz En esta línea Claro, ya no era posible Teníamos que volver al estudio Tenía que volver a abrir el proyecto O sea, como que Claro Es complicado Y antilatural Seguro Claro No lo abro No lo abro Todo un proceso Que al final Lo ha dicho Jorge Se resume en la emoción O sea que Sin querer trazar una línea Yo creo que Lo que sucede Es que vosotros Estáis haciendo unas canciones Y estáis esperando Una respuesta Y lo que ha dicho Paco Es muy acertado Nosotros cuando escuchamos Esas canciones No sabemos Qué es lo que ha pasado dentro No sabemos Cuántas cosas habéis probado Para saber Cuál es la adecuada Y cuál no Y sí me gustaría saber Cómo uno va saliendo De ese proceso A quién le enviáis Por primera vez Una canción Si hacéis la de ponerla En el coche A todo trapo Si la ponéis En un reproductor En un teléfono Para ver si realmente Que al final muchas veces Es aquí donde va a sonar ¿Cuál es ese proceso? Si tú tienes Que seguro Paco Yo cuando estaba escuchando eso Para mí Me gustaba mucho más La parte de aquí Que la otra Mucha gente piensa Que Mucha gente piensa Que tú eres un Que tú eres un Vintage Y todo eso Y no sé si Porque yo creo Que una de las cosas buenas Que hay hoy en día Es que a la hora de escuchar la música Hay muchos dispositivos móviles En los cuales puedes escuchar la música Y la gente está Acostumbrada a escuchar la música Entonces no hace falta Ni ir al coche Ni nada La gente Escucha los dispositivos móviles Yo creo que es lo mejor Ahora mismo Bueno De hecho Igual es acertado Que pensemos En cómo se puede escuchar la música Y en las posibilidades Que tenemos Hoy en día Hay un ejercicio Que ojalá Tengamos todos acceso A él No sé si está en Youtube Pero seguro Si tenéis a alguien Un poco freio de sonido cerca Os lo puede mostrar Que es por ejemplo Cómo trabajaba George Martin Con las pistas Sabéis que De inicio Pues tenían Cuatro pistas Luego ya fueron llegando Ocho pistas Y se fue multiplicando Etcétera Etcétera Hasta llegar al digital Pero claro En aquel momento Pues cada pista Solo podían meter Una serie de instrumentos Y si veis las pistas Individuales Del trabajo de los Beatles De Sgt Peppers Por ejemplo Vais a ver Cómo realmente Ahí había magia Paco O sea Cómo se hacía eso De decir Pues aquí hay un trocito De guitarra Después sale un poco de coro Sale media orquesta Metida allí Y luego todo eso Hombre Las relaciones aquellas Eran relaciones muy Con mucha ciencia Y muy difíciles de hacer Yo creo que Yo no conozco a nadie Que esté Que pueda hacer Ese tipo de grabaciones Porque son grabaciones Que En las cuales Para empezar La gente que La gente que Hacía las grabaciones Serían ingenieros No eran Tontos como yo Quiero decirte No eran gente Normal de la calle Quiero decirte Como mínimo Llevaban bata Que es una cosa Bastante curiosa George Martin no Pero el resto Muchos de ellos Llevaban Claro Pero porque eran ingenieros Y yo sabía Cómo funcionaba el equipo Y sabía lo que tenían que hacer Entonces había una persona Que era el encargado De la cinta Otra persona Que era el encargado De la rever Como el empujador Espera La sondía Como el empujador El aguador Es la mía El volvedor Que Como eso Había un tipo Que era el encargado De la cinta Entonces el ingeniero Estaba y le decía Ahora vamos a ir A la pista número uno Y vamos Ajustamela Por ejemplo En los discos de Queen Había un tipo Que era el especialista En ese tipo de cosas Entonces hoy Ya por presupuesto Es imposible El que limpia el estudio Es el que Contesta el teléfono El que El que hace la cinta Entonces Es muy complicado Entonces en aquella época Había gente Que se dedicaba Solo a la cinta ¿No? O gente Que se dedicaba Yo recuerdo Que A la gente Que le gusta El tema del sonido Y todo eso Hay un libro magnífico De los Beatles Que es Grabando los Beatles Recording the Beatles Que habla Que Alan Parsons Empezó siendo El que Movía la Rever Entonces estaba En un sitio abajo Con un teléfono Y le decían Más Rever Y ponía más Rever Y estaba sentado allí Como el tipo Que estaba en el taxi Cuando vine yo Que estaba Tú pasa Pasa Pues lo de la Rever El otro día Estuve escuchando A Jorge Explosion En el programa El Sótano El mejor programa De la radio española En la mejor radio Radio 3 De Radio Nacional de España Radio 3.es Y estaba Jorge Explosion En su sección Semanal Comentando Un proceso de grabación Y él decía Que a un grupo Le haya puesto Toda la Rever Que había podido Porque cuando Se están grabando Los discos Claro Los artistas Estáis a veces Con una sensibilidad Tan excitada Que a veces es como Ahora nos hemos quedado cortos Ahora nos hemos pasado Y siempre estás como midiendo Y él dice Que una vez que pasa el tiempo Hay veces que cosas Que parecen una locura Acaban completamente Asimiladas Que él cree Que hay que ser Más desvergonzado A la hora de grabar Los discos Hombre Uno de los ejemplos Más claros De la historia De la grabación mundial Es Joey Mick Y ese tipo llegó A ese Fue el que inventó El feedback Y todo eso Y ese era muy desvergonzado Y entonces yo creo Que le ha pasado la historia Por ese tipo de cosas Y voy a contar Una anécdota Que no sé de tiempo Pero lo voy a contar Cuando 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 estaba grabando John Lennon Él dijo Le dijo al técnico Porque eso era otra Él tenía un técnico Le decía a John Lennon El técnico Que quería que su voz Sonase Como si el delay lama Yo digo delay Sé que es delay Pero como se diga Como si el delay lama Estuviese gritando En una montaña Entonces los tíos Se fueron a casa Pensando que tenían que hacer Entonces metieron su voz Por un altavoz Que rotaba Por un Leslie Que fue la primera vez Que se metió La voz de un tipo Entonces John Lennon Dijo que Que era eso Y le explicaron Que le había metido La voz por un Por un altavoz Que daba vueltas Y dijo él Entonces es como Si me colgasen A mí del techo Y me dieran vueltas Alrededor de un Y mandó al Al Roddy A que comprar unas cuerdas Dice el técnico Que afortunadamente No encontraron Cuerdas suficientemente largas Pero en la época De los Beatles Que yo recomiendo Mucho ese libro Porque ahí lo inventaron todo Y ahí fueron muy Desvergonzados Que es lo que dices tú Que pasa Probando absolutamente todo Haberle hasta donde Yo creo que ellos fueron Los que inventaron La grabación moderna Jorge, tú tienes algún momento Así también Betusto de decir Mira, lo vamos a intentar Absolutamente todo Somos unos aburridos Nosotros Somos muy amarretis No Somos seis Nuestro filtro Somos las personas Porque nos machacamos En el local De eso es una mierda Eso no vale Que traes esta canción Esa letra Entonces Cuando vamos al local Y bueno Lo dice Paco Cuando vamos al local Perdón Cuando vamos al estudio Nos pasa todo Que es que al final Cada vez hay menos presupuesto Y tienes que ir con todo Súper claro En general Para grabar lo que hay Y tenerlo La fase de experimentación Ahora que nosotros Tenemos la posibilidad Yo creo que viene antes Y la parte digital Sí que está entrando Poco a poco Yo creo Porque ya el Logic Y todo lo tenemos en casa Pero ahora que en el local Pues nosotros Tenemos los micros El ordenador Entonces Toda esta parte digital Ha entrado de una forma Ya en la parte compositiva En la que Ya no hace falta Tomar la canción entera Para ver si La estructura funciona Haces una estructura Y dices Hostia Y si el estribillo Es doble Corta Pues no funciona Pues pon la parte de C Aquí Entonces Es todo como Genera otra dinámica Diferente Antes Había pasta Entonces Te tirabas tres meses En el estudio A experimentar Lo gracioso es que Antes que había pasta Eso también lo hacían O sea Cogían la cinta La cortaban La ponían Es decir Ahora hay una cosa Que es Se afinan las voces Pero eso antes Se hacía también Se tenía su grabador Se pasaba más rápido Y se grababa en otro sitio O se hacía de Poner las baterías En su sitio ¿Cuánto mide Si entre un bombo Y un bombo Va a 120 negras Por minuto Que hay 13 centímetros A que hay 14 Quítale un centímetro Y se hacía así Pero claro Necesitabas Tres siglos Había otro proceso De grabación Y aparte Que en nuestro local No hay Un productor Como Paco Alguien que sepa Captar bien el sonido Y ahí a veces Salen cosas Igual te está diciendo algo Aquí hay contrato Aquí hay contrato Que no tienen producto Ahí lo dejo Lo he reunido A la fundación telefónica Que no lo separe el hombre Igual tengo que darle El 10% telefónico Te da la tarifa plana No te preocupes Hablamos de ese proceso Y yo creo que más o menos Todos tenemos El concepto Más o menos Entendido De cómo es el proceso De grabación De un disco Lo hemos visto Se puede hacer De distintas maneras Y una de ellas Debería ser El trabajo Por pistas Saber qué es lo que Está haciendo cada uno Eso también se podría ver En el trabajo en directo De hecho Enrique A lo mejor Podríamos mostrar El trabajo que hicisteis Con Betusta Podríamos comentármelo Y ver Cuál es La labor que tiene Cada músico En un escenario Y que hay veces Que no se nota Sí Hicimos otros notos Hablando un poco Del sentimiento Que se habla Antes de cuando Se graba en directo En nuestros videoclips Hacemos videoclips clásicos También de Bueno En play va por decir De alguna forma Pero siempre intentamos Que sean en directo Porque creemos Que sin descuidar La parte visual Que tienen Evidentemente Los videoclips El grupo en directo Transmite una cosa Que en el disco Muchas veces No está Hay una fuerza A veces También los fallos Las imperfecciones Ayudan a transmitir Cosas que a lo mejor El compositor O la banda Quiere transmitir Con esa Con ese tema Y que bueno A día de hoy Con la grabación digital Muchas veces Se pule Y nos gusta también Trabajar con esas Con esas pequeñas Imperfecciones Entonces Con Betusta Hicimos un Un experimento Interactivo Para la revista Don En el que podías ver Un poco El planteamiento La perspectiva Tanto visual Como sonora De cada uno De los De sus miembros Jorge que está Siempre al fondo Tocando botoncitos Y nadie sabe Qué narices hace Pues así puedes verlo Y que la gente Sepa un poco Qué narices hace Hace Jorge Y bueno Esto es un poco Un poco Si vas a la batería De David De Indio Suena como si Estás sentado En su batería Entonces el bajo Suena por la derecha La guitarra suena por la izquierda La voz también Por la izquierda Esto está muy bien Para los bajistas Que nadie sabe Tampoco Que nadie se hace Nunca Pues aquí puedes Escuchar la línea De la batería 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 Gracias por ver el video. De ese tema, esto es una forma de arrumar de añadido para que la gente vea y también de experimentar, de aprender sobre cosas de sonido, de imagen. Bueno, es un reto en el fondo. Esto te vendría bien en el estudio a ti, Paco, cuando digas, no me escucho, pues habla con los de Don. Sí, sí, esto me parece genial. Por ejemplo, grabando un grupo que me gustó mucho, que era Los Nastis, el guitarra nunca escuchaba su suficientemente su guitarra. Esto vendría muy bien para que se pinchara su cara. Bueno, a mí me parece una cosa que es muy interesante en el máster, que es una cosa muy complicada para mí, que es intentar reflejar lo que está pasando sónicamente. Ya no que suene la guitarra, sino interpretar el espacio donde suena, porque es importante. Hay algo que estuvimos dándole vueltas en el estudio, me acuerdo con Manuel, que es que hay un momento que al final del videoclip Pucho se subía arriba y terminaba de cantar la canción arriba. Y escuchándolo, tú lo veías y lo escuchas y decías, hostia, qué raro es esto, es como que no funcionaba. Y lo que hicimos fue ponerle una pila de reverb, porque como estaba arriba, entonces tenemos esa sensación de jugar también, que es parte que los productores lo hacen, pero bueno, también pasa ahora en esta edición, cuando estás en el local componiendo, le dices, ponle reverb. Entonces ya hay como una parte de preproducción de la preproducción antes de que llegue el productor para conceptualizar la canción, que me parece súper interesante con todo esto que tiene que ver con la exposición, como el sonido afecta también a la canción y un poco a las emociones. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que creo que tiene que ver con lo que tú estás comentando, que tiene que ver con una entrevista que le hicieron a un guitarrista, Moradito Chico, y le preguntaban a él que por qué su guitarra sonaba tan bien cuando la grababan. Y él decía que era porque el micrófono no solo recoge el sonido, y yo creo que es bueno que pensemos en lo que nos toca a todos, que es el mundo de las emociones, ¿no? Algo pasa cuando estáis interpretando canciones que a nosotros nos llega, ¿no? Algo es lo que sucede. Pero claro, estáis grabando un disco y hay que decidir cuál es la toma, ¿no? A mí me gustaría preguntaros, en este caso a vosotras, por vuestra experiencia a la hora de tocar, si sentíais que la toma que se quedó era la que para vosotras era la mejor, porque claro, uno de repente está súper emocionado, pero aquí creo que es la toma 12, ¿no? Esta es la toma 12, hicimos 16, por ello se nos ponen a saber que ha quedado en la toma 4, porque sobre todo David, el pobre, estaba que ya no podía con su alma después de todo el día tocando temas, y al final, de hecho, se quedó la toma 12, no tanto por imagen, sino porque Manuel, el productor, o sea, yo teníamos todo el día, montamos un pifo, estoy hoy que lo ponen aquí, pues dije, vamos a estar aquí hasta que nos echen, grabando, y esto que se cansen y que se fastidien. Y entonces fuimos grabando y me acuerdo que justo cuando salió la toma 12, Manuel con el productor dijo, esta es la toma, bueno, vamos a ir grabando exactamente igual, nos quedamos con esta, así que yo he marcado la, pero seguimos grabando, y al final se quedó la toma 12, curiosamente en el de Rufus también es la toma 12. Si alguien quiere grabar con Don, ya sabéis por dónde van los tiros. En vuestro caso, ¿cómo fue? No sé cuántas, me dijiste que todo tuvo mucha urgencia, pero no sé si uno termina y graba y dice, mira, yo no me he enterado de nada, o al revés, yo siento, o sea, yo tengo el pálpito de que esta es la que va a llegar. No, cuando decimos que nos hemos quedado con algunas tomas del disco que no estamos contentas, no es porque fuera la toma equivocada, sino porque tampoco había una mejor, ¿sabes? Entonces, dentro de lo peor elegimos lo mejor. Pero sí que yo creo que más que arrepentirte o algo así, sí que nos hacemos mucha burla nosotras mismas, de cómo está interpretada de pronto una canción que una persona externa dice, o sea, si te separas un poco y dices, joder, no, está genial, pero cuando uno piensa que es una misma haciendo eso o con la voz o lo que sea, pues nos hacemos bastante burla. O sea, no tenemos ese ego de, buah, sí, estaba su... O sea, ese trance que coges cuando estás interpretando, enseguida nos... O sea, no lo mantenemos durante nuestra vida normal. Entonces, luego escuchamos nuestras propias canciones y nos hacemos burla de cómo cantamos, cómo pronunciamos, cómo gritamos o cómo lo que sea. Sí, pero a la hora de grabar, además, claro, la mitad de las canciones también las teníamos ya giradas, como decía él, de pues ya era bastante fácil para nosotras tocarla más o menos bien a la primera, a la segunda, a la tercera. Y luego era un poco más de, como lo grabábamos en directo, de, ay, no, a mí la anterior me ha sentido... Que era, puede ser solo un acorde o línea de bajo más fácil, que no era nada, eso, ya lo habíamos tocado mil veces, no, yo es que lo he sentido más, y es imposible oírlo. Y claro, todas queríamos que fuese la toma que a nosotras nos ha salido mejor, pero luego está dentro de que de todas estaban eso, más o menos bien. Vuelvo a preguntarte por ese concepto psicológico, Paco, porque aquí tenemos entonces al que trabajaba, una de las dos personas que trabajaba desde la mesa, en este caso con Heinz, o con otros músicos. Hay una cosa que contaba Quincy Jones, que hablaba de su ejercicio en la producción, y él decía que había que tener mucho arte para estar delante de Michael Jackson y decirle, ha sido perfecta, Michael, vamos a grabar otra. Imagino que no debe ser fácil. Hombre, yo creo que la mayoría de las veces, a veces es más convencerlas que lo que hicieron está bien, porque generalmente el músico es bastante crítico, él mismo, y entonces él siempre piensa que lo pueden hacer mejor. Yo siempre digo, lo que voy a hacer es mejor, entonces ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces mejor directamente? Entonces, esto es como si yo grabase con Don, empezaría por la toma 12. Siempre lo puedo hacer mejor. Entonces ellos tienen una cosa crítica, lo que sí es verdad es que a veces hay una toma que ellas se pueden encontrar muy... Para mí el problema es cuando ayeres hace una toma que pueda ser muy buena y ha habido un problema técnico. Entonces ahí sí hay que tener un poco de... Ese es un problema técnico, por ejemplo. Es decir, oye, fue perfecta, muy bien, la toma de vuestra vida, pero hay que repetirla porque no se ha grabado una pista, por ejemplo. Entonces eso sí que es un problema. Pero otra vez una de las cosas buenas del formato de grabar digital y de eso es que puedes grabar todas las tomas que quieras y puedes elegir la que es buena. Y si ellos piensan que está muy bien, tú puedes decir, yo creo que puede estar un poco mejor, vamos a compararla, y si luego no es, pues se coge un poco la... Generalmente cuando grabas en directo es un poco duro decirlo, pero coges la menos mala, ¿no? O sea, la que está mejor de todo. Es muy difícil que en un grupo de cuatro personas pues todas en la misma toma hayan hecho la toma de su vida, ¿no? Es decir, igual el bajo hizo una toma muy buena, pero la batería no, y entonces es un poco... Yo creo que es lo divertido de grabar también, ¿no? De disfrutar del ejercicio de la grabación. No, que ahí yo hablo desde el otro lado cuando estoy dentro de la pecera, ¿no? Que experiencias de que haces una toma que te gusta, ¿no? Pero el productor o quien te esté grabando, porque hemos grabado con mucha gente, te dice, no, es que tal, tú lo oyes y realmente es una cuestión de que el sonido a lo mejor no es como lo tenía en la cabeza, pero la interpretación es buena. Y me ha venido a la cabeza que decía Michael Jackson un documental de... Lo vi en la televisión española que explicando cómo se grabó La leyenda del tiempo de Camarón. Entonces hay una canción que llevó Kiko Veneno, que ya ves cómo canta Kiko Veneno, y se la tocó así en el estudio y dijo, vale, la tengo. Entró a cantar y lo cantó de una vez. Y le dijo, Kiko, bueno, José, tío, repítela. Dijo, no, no, esto está. Y luego sale Kiko Veneno diciendo, y estaba, y joder, si estaba, ¿no? Porque estaba todo ahí el sentimiento. A veces la interpretación... Hay una lucha que depende de productores entre interpretación y captación de sonido, que a veces no ayuda del todo a la parte creativa. Ahí la parte buena de tener sintonía con tu productor para no acabar hostias. ¿Te ha pasado, Paco? No, lo que pasa es que precisamente hablando de ese disco, también es un disco que dentro del flamenco fue como de Nostau y cuando salió esa reverb digital que tenía y realmente no le importó a nadie porque es que creo que el sonido perfecto es la canción y lo dejo antes y a mí me parece increíble. Lo más bonito de todo, ¿no? Que es que tú puedas grabar aquí con el móvil y eso te emocione. Y que puedas grabar con un sistema de alta definición y que no te emocione. O sea, lo que tenemos que intentar es captar la emoción del músico. Eso es lo que yo creo que pasa con los artistas, ¿no? O sea, tú escuchas a Jonathan Risman y dices, no necesito más, ¿no? O sea, que suene él y su guitarra y su voz y que suene muy natural. Y a lo mejor cuando estás trabajando con Radiohead puede ser lo que decía Nagel Gondrich, su productor, que era que querían utilizar el estudio como un instrumento más, ¿no? Pero claro, todos esos elementos tienen que ver con la psicología de un músico. Yo creo que hay una cuestión también un poco cultural nuestra de lo que creemos que tiene que ser un disco y lo que es. Yo lo cuento en mi tercera edición del libro. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Loco. ¿Y está editado por? Urtega. Yurtado, como digo yo. Que hablo, por ejemplo, cuando grabé a Josh Rush, por ejemplo, que se supone que es un tipo que es... Bueno, que es un poco hi-fi, ¿no? Que es como bastante soft rock, rock, que digo yo. Bueno, pues me sorprendía que había momentos en los que saturaban las pistas y saturaba todo eso y decía no, no, déjalo, que eso es perfecto. Y ahí yo aprendí mucho porque te das cuenta que vale, que estás saturando la pista, pero si la interpretación es... Otra cosa es que no se grabe, ¿no? Si la interpretación es buena, no hace falta repetirla. Yo como genio de esto y como un hombre ya famoso en el libro, yo digo, cuando me dicen ¿qué le pides tú que suene a un disco? Yo lo único que pido es que se oiga. Es como si vas al cine y te dicen ¿qué pides? Que se vea. Luego ya puede tener mejor color o no mejor color, pero están llenos de películas que están hechas con cámaras que nos han emocionado y otras con grandes efectos que no nos han emocionado. Nada, al final... Casi lloro. ¿Quieres un abrazo? Ahí está. No pasa nada. No pasa nada. Francisco, todo va a salir bien. Venga, esa mano. Así me queda la mano del estudio. Esas son las manos no arrancadas que me gustaría ver aquí. Sé quien quiere compartir con nosotros alguna pregunta. Es un buen momento para hacerlo. Adelante, Francisco. Y si no es bueno, si no... Por favor. Un momentito, que tenemos un micro, ya que estamos hablando del sonido, que suena Fetén. ¿Puedo repetir el título de ese libro de recarabación de los Beatles? ¿Cómo se llamaba? Se llama Recording the Beatles. Recording the Beatles. Y además es verdad que es muy recomendable independientemente de que te guste la música. Sí, sí. No, es ajeno totalmente a los Beatles porque explica un poco todo el sistema de la grabación moderna, la invención de muchas cosas. Vale, gracias. Hay otra pregunta justo ahí. Hola. Yo vengo de vez en cuando por aquí. Yo soy Emilio Rivas Teleco. Y la verdad que me esperaba otra cosa, ¿no? Porque desde el punto de vista técnico, a lo mejor, lo del sonido perfecto ofrece otras perspectivas, otras esperanzas. Aquí me he encontrado con unas personas medio artísticas. Y luego el jefe dice que no sabe lo que es un armónico y cosas de esas. Lo dirá por broma, ¿no? Entonces, la parte que yo creo que es más concluyente es que dentro del sonido perfecto podríamos haber hablado también de ecualizadores, pero no decir que los aplastan, que los empujan. La ecualización es otra cosa más seria técnicamente, ¿no? Eso del aplastador o empujador parece un poco caricaturesco. No, no, eso es verdad. Está aquí en la exposición. Está arriba. Y luego está, bueno, bueno, pero... O de filtros. Y luego, una vez que está el sonido digitalizado, pues a lo mejor habrá un software, habrá una manera de analizar bito a bito esto y con sintetizadores, como podrían haber visto el símil de en la ópera cuando hay que dar un agudo muy grande, pues hay un tío ahí con un pífano, un pito que complementa a la soprano, ¿no? Pues en esto a lo mejor se hace algo en los estudios. Pero yo, por lo que he oído aquí, parece, estoy decepcionado, parece que es una chapuza que se diferencia mucho, muy poco, muy poco del tiempo de los pica piedra. No, yo creo que lo que estamos hablando un poco es de la captación del sonido y de cierto tipo de música. Yo creo que si hablamos ahora mismo de cosas técnicas, que por lo menos yo no estoy capacitado para eso, yo creo que sería un aburrimiento total. Eso para empezar. Y luego lo que estamos hablando es un poco de qué es el sonido y qué pensamos nosotros que puede ser el sonido para la gente de hoy en día. De hecho, podríamos trabajar entonces ahora todos juntos como oyentes, porque es algo que también muestra esta exposición en busca del sonido perfecto, que es el mundo de los formatos. Hay una promoción, yo creo que debe ser el mayor fracaso en la historia de la publicidad. Yo creo que, bueno, detrás del beta pues debe ser esto, que fue la historia del LaserDisc. No sé si alguien tuvo LaserDisc, pero parece como que la cosa no terminó de salir. Igual la cosa desde el principio ha estado un poco agafada, yo creo que tenemos esta publicidad que he encontrado, que es la que hizo Ray Charles, esto es completamente real, dice cómo elegir un sistema de vídeo con tus ojos cerrados. Igual, no sé si... Esto yo juro que lo vi en una Rolling Stone americana y bueno, pues el LaserDisc la cosa no terminó de funcionar comercialmente, pero sí me gustaría preguntaros, en este caso, por vuestros formatos favoritos de escucha. Con permiso, voy a comentar mi experiencia para ver si a lo mejor puede conectar o contagiar. Yo, por ejemplo, he vuelto al vinilo y he de reconocer que he vuelto desde hace como cuatro o cinco años después de una saturación de formatos con los que no estaba convencido, pero sobre todo también porque me obliga a escuchar, o sea, porque yo estoy más pendiente, independientemente de la calidad del sonido, que ya hay muchos formatos que me la permiten, yo estoy en el lugar donde quiero escuchar la música. También trabajo mucho con música sin formato y trabajo, lógicamente, con el CD. Esa es mi experiencia. ¿La tuya, Paco? Hombre, yo creo que lo que dices es importante porque antiguamente tú cuando escuchabas un disco generalmente tenía que ser en una habitación que te tenías que sentar a escuchar el disco y hoy en día por los formatos móviles que realmente ayudan mucho pues te permiten un poco a pasar un poco de canción rápidamente y todo eso. Yo creo que el formato del vinilo yo creo que claramente es el que mejor suena ahora mismo pero yo no estoy nada en contra de los nuevos formatos de los MP3 y los formatos que se pueden escuchar en un teléfono y todo eso creo que ayudan mucho a la cosa. Si tuviese que elegir si tú me dices cuál es en donde yo escucho más la música ahora mismo yo escucho la música pues en en radios online o en Spotify o en Diesel o cualquier cosa de esas cosas que es donde yo más escucho la música pero por una cuestión de comodidad porque la puedes poner en el baño por ejemplo. ¿Qué radios escuchas? Yo escucho Radio 3. Muchas gracias. Jorge. Adelante, Jorge. Yo casi todo lo escucho en Spotify pero como en el coche por Bluetooth por cascos pero como más lo disfruto es con el vinilo en mi casa como has dicho tú tranquilo y como he escuchado antes que ya si tenía la sensación hace poco de joder antes me escuchaba los discos enteros y ya no como he entrado en esta dinámica de consumir la música rápido y me agobiaba ahora ya me he despreocupado y las listas que van viniendo una canción otra pero estoy como perdiendo un poco ese hábito y entrando en otro que no creo que sea ni mejor ni peor a veces pasa yo he de reconocer que creo que nos pasa a muchos que cuesta llegar a la última a la penúltima canción incluso antes y que muchas veces dices es que he ido a comer y me he marchado antes del primer plato porque no he escuchado el disco entero pues yo justo yo me escucho el disco entero o sea no soy de playlist ni nada por el estilo es de disco completo y si me quedo en la quinta canción pues luego continúo a partir de la de la sexta pero como Jorge al final lo escucho Spotify cuando voy por la calle trabajando para que mis compañeros no me molesten ni cosas por el estilo y también mucho que es algo que ahora se mueve bastante no solo por la transformación profesional sino porque me flipa pues YouTube y cosas por el estilo a través de de videoclips Carota un poco lo mismo vinilo me gusta más el formato del vinilo fíjate yo creo por por el tamaño y por lo físico de un aspecto romántico más que por el hecho de ponerlo pero porque también tengo una vinilera que es una mierda y no y si no son de 180 gramos no le se mueve la aguja es una mierda el CD me gusta mucho soy muy defensora el CD me parece un formato súper chulo y súper cómodo y también porque mi coche solo lee CDs originales entonces tenemos una una tradición o sea nosotras cada vez que nos vamos de viaje nos comemos los CDs enteros entonces es un poco como o sea nos gusta respetar la decisión del artista porque te ha contado un CD o sea un álbum te lo cuenta de la canción 1 a la canción 12 o a las que sean pero en un orden determinado y por una razón determinada y con su espacio entre canciones y con un montón de decisiones que joder se han tomado y su tiempo en tomar entonces hemos escuchado discos enteros de siempre y varias veces seguidas de hecho y además está muy bien una vez eres músico que te das cuenta que los músicos de gira viven del merchandising entonces cuando ves un grupo y compras un CD además del recuerdo de cada vez que lo ves es esa noche que estaba no sé dónde viendo con no sé quién o sea es un recuerdo como muy guay y además sabes que estás ayudando directamente porque no es claro si compras música siempre vas a ayudar al músico pero tan directamente como hola toma mi billete y es que va literalmente así y mañana en el bocadillo fuera claro sí 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 es casi el trueque pero la verdad que es la respuesta a un trabajo Ade pues un poco lo mismo también a mí lo que me pasa con el vinilo es que entiendo perfectamente todo lo que decís de lo bueno que tiene pero me da muchísima pereza entonces pues yo por ejemplo mis padres pues la el plato de mi padre estaba roto tal entonces me compré uno dije joey ya que tengo un vinilo mío que he hecho yo sabes de mi grupo no lo puedo escuchar entonces me compré un plato y me empecé a comprar vinilos pues como dice ella de recuerdo de grupos y tal y es que los tengo sin abrir tío porque es que tengo Spotify puesto y digo mira pues ya está y es una putada porque porque seguro que mola mucho pero y y luego eso pues Spotify lo que lo que pasa es que es verdad pues que lo que decían un poco que es que al final si te quieres escuchar un disco te lo escuchas sabes lo que te digo que es verdad que es muy fácil caer en un en unas listas de reproducción y tal que también está muy bien o sea al gimnasio pues no te vas a poner ahí el disco o sea pues tienes tú tu lista de reproducción pero luego si quieres zumba con Ade pero eso o sea luego si quieres yo por ejemplo pues tengo muchísimas listas pero no porque tenga listas en las que vaya echando cosas sino porque es este disco este disco este disco no es como o sea que si quieres te lo pones pero sí también nosotras tenemos mucho momento muerto de furgoneta aeropuerto o sea no es no somos un ejemplo normal es que tenemos mucho tiempo para escuchar un disco entero y otra vez y otra vez y además el offline ya no te caben más entonces tenemos cinco y es yale 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 y si no ha renovado es una putada porque de repente se te ha olvidado no renovarlo en casa ya perdiste la wifi y a ver como lo apañamos hay una cosa que me ha gustado mucho en la exposición y que tiene que ver con todo el trabajo que han hecho todos estos pioneros que han trabajado con todos estos elementos que tienen unos nombres fantásticos como fonógrafo fonotógrafo telegráfono kinetófono etcétera etcétera y que al final una de las cosas que más han intentado es que la música nos acompañe desde casi el principio ya hay como una especie de vinilos portátiles hasta en este caso pues yo creo que muchos aquí vimos la llegada del Walkman en el cual tú podías pues hacer lo que dice ese propio elemento ya podías caminar con la música llega el Disman después los reproductores los teléfonos etcétera etcétera no sé cómo veis vosotros eso o sea la sensación de decir si realmente la relación que tiene uno con la música también es que le acompañe constantemente que tú tengas una banda sonora en la cabeza bueno a mí una de las cosas que más me llamó la atención de la exposición que está arriba es que desde el nacimiento de la grabación hasta que esta grabación fue aplicada a la música fue pasó cierto tiempo porque primero era para para grabar cosas habladas gags y cosas así tardó mucho tiempo en en decir ostras esto sirve para la música ¿no? entonces eso me dio mucho la atención y creo que la música a todo el mundo a todo el mundo es es una cosa que le acompaña toda la vida para unos un tipo de música y para otros otro tipo de música yo creo que todo el mundo tiene casi todo el mundo tiene una banda sonora todo el mundo cocina con música va al gimnasio con música ve una película que tiene música incluso hasta ya en navidad hay música por la calle quiero decirte que ya es una cuestión de que creo que la música es todo el mundo tiene una banda sonora yo creo una cosa muy difícil de medir ¿no? la música es un elemento que no se puede agarrar que no se puede ver y que sin embargo tiene tiene muchísima más fuerza que un propio huracán ¿no? de repente es algo que te mueve porque es que la música trabaja directamente con emociones y eso yo creo que es realmente lo grande de la música y en general con cualquier tipo de arte ¿no? que no sabes qué explicar porque porque a alguien una música le puede parecer horrible pero a otra misma esa misma música a otra persona le puede parecer maravillosa ¿no? entonces es realmente lo grande que tiene la música y lo que tiene el sonido que es inexplicable porque se mueva un cartón y se muevan unas ondas crea un sonido y que ese sonido te emocione realmente yo creo que es lo más grande que hay en el tipo de arte ¿no? es imposible traducirlo ¿no? es verdad pensar que tú estás tocando unas cuerdas sobre un palo a partir de determinados códigos y que al final sale algo de ahí para mí lo complicado es que es demasiado efímero o sea en el momento que vas a hablar de ese acorde el acorde ya ha pasado no sé cómo decirte no es como ver un cuadro que puedes estar está quieto y puedes ir pues un poco con otra persona hablando de ello que te transmite que no la música te lo pones pasa y está pasando y te está emocionando la vez que está sucediendo entonces por eso a veces un poco cuando sientes que te recorre el cuerpo un sonido que bueno a mí como experiencia personal fue cuando hicimos la orquesta sinfónica que hicimos un concierto en los ensayos ya primero que toquen 70 tíos delante de ti a la primera pero el momento que los los contrabajos empezaron con el arco a hacer así que había 4 a 3 metros de mí empezó a vibrar mi todo el cuerpo que los pelos o sea me se han estado poniendo los pelos de punta solo de recordarlo me pareció alucinante entonces la música junto al sonido creo que es una combinación que ahí está el arte un poco de los ingenieros y de los productores de traducir esa emoción que puede hablar una canción recogerlo mezclarlo toda la cantidad de procesos que puede llevar digitales o analógicos y traducirlos en esa misma o acompañar esa emoción toda una emoción que se resume en lo que tenemos nosotros siempre en los oídos tengo un final bonito pero si queréis hacer una pregunta antes y si no hago el final bonito pero si tenéis una pregunta este es el momento de hacerla ahí adelante ¿hay alguna más? perdona solo para medir y hacer el final bonito ¿hay otra ahí? ¿no? ¿hay más preguntas? ahora sí hay dos cuando ha hablado Paco del libro de los Beatles no sé si te has confundido con el Geoff Emerick o el de Recording de Beatles el de Recording de Beatles es el que lo hizo el otro productor el de Recording de Beatles es que es un tocho de 500 euros que es un poco coñazo que no se lo recomiendo 500 dólares además es muy complicado encontrar pero el de Geoff Emerick explica todo eso además que has dicho tú sí pero Geoff Emerick para mí tiene un problema es el libro de Geoff Emerick que también lo leí y el el Geoff Emerick es que habla demasiado de la parte de Paul McCartney que a mí me gusta mucho y habla demasiado bien de los otros entonces habla un poco de sus amigos que a mí me gusta mucho Paul McCartney pero el otro explica un poco las técnicas con dibujos de 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 cómo se ponían en el estudio qué músicos qué músicos es una pasada pero como es un poco inaccesible para mucha gente pues por eso he querido decir ese título de todas maneras está en PDF en internet si te cobraron si te cobraron 500 te querían engañarme cuesta 5 no, no, yo no lo tengo yo lo he leído en algún estudio que he ido lo he leído allí porque es un tocho así en inglés sí está en PDF ¿no? está en PDF está en PDF utilizar bien vuestro ancho de banda amigos ¿había una pregunta más? bueno a mí me gusta mucho la radio y iré escuchando música por la radio por ejemplo hoy empieza todo por decir muy bien te descubre buena música cuando vas a trabajar pero hay un problema con la radio que lo han dicho también Jorge y Paco hablando de ese aparato extraño que se llama compresor y es que la idea que tienen los músicos es vamos a comprimir a tope que suene todo arriba que suene todo muy alto pero si eso no sé si hace falta si luego en la radio te lo van a poner todavía más alto no sé si alguna vez les ha pasado de hacer un disco escucharlo por la radio cuando se le pasa el subidón de escucharse la radio y decir hostia esto no es lo que yo he grabado yo mi disco me lo sé me lo he escuchado muchas veces pero esto que acabo yo de escuchar por la radio suena más alto de lo que yo lo he grabado mira que yo ya lo he puesto alto no sé si les ha pasado yo que sé a la ginsa al escucharse por la radio algún disco que haya grabado opaco de escucharse la radio y decir es que suena muy alto muy comprimido bueno yo tengo la experiencia de que iba a hacer un disco que iba a poner una pegatina cuando se pusiera la radio que te había compresor pero hubiese saltado guay te lo agradeceríamos pero en cualquiera de los casos yo creo que sí que hace que suene un poco así un poco raro pero también hace que las grabaciones que no son muy buenas suenen bien también y yo creo que los músicos en directo al menos bueno nosotras por ejemplo que vamos con monitores directos o de ensayar y tal estás acostumbrado a oírlo muy alto e incluso cuando estás en directo necesito más voz si no no puedo afinar y siempre estás pidiendo más de la que realmente necesitas o sea hay como una obsesión de más, más, más volumen cuanto más o sea nosotros nuestro técnico de sonido siempre decimos cuanto más alto mejor esto que reviente o sea como que sí que pecamos un poco de más porque sí que es verdad que cuanto más alto bueno no es proporcional cuanto más alto más emocione pero si está muy bajito es difícil emocionar entonces también pecamos yo creo de no intenta subirlo más para que sea un poco como para emocionar más personalmente eso bueno con el volumen es una cosa muy curiosa yo tenía un profesor de guitarra que él le me decía y sobre todo con guitarristas y la psicología del guitarrista que es tocar por encima de todo el mundo era como tú cuando estés tocando bájate un poco todavía te oyes bájate un poco más todavía te oyes bájate un poco más y efectivamente en el mundo de los guitarristas nos pasa mucho que es ah si todavía puedo tocar infinitamente más bajo yo creo que lo interesante del compresor no es que suene más alto más bajo cuando te pasas la cuestión es que es muy difícil yo he tardado tres discos en entenderlo bien del todo lo del compresor el mastering y un montón de procesos finales que hay al final de un disco el problema es que te cambia un poco la mezcla y los planos planos de todos nosotros en el primer disco en un día del mundo con la idea romántica de que no fuese todo muy comprimido y muy masterizado pues lo dejamos casi tal cual se grabó en la radio sonaba bien pero luego ibas a los bares y el disco de los Lorimer sonaba con más potencia que el de los Betusa pero bueno yo creo que eso es parte de lo mismo al final es un instrumento más el compresor y según como lo utilices ahora estamos componiendo canciones nuevas en lugar de componer con batería hay un cocktail drum que es como una batería pequeñita y ayer mismo estábamos grabando que estaba David ahí con la batería puchocatando tal y llegamos al resto ah que guay que bonito suena entonces enchufamos los amplis el bajo tal el cocktail drum no se oía y la frase fue bueno luego lo comprimimos y ya sonará sabes entonces es que son herramientas al final que están ahí yo creo que también yo no sé cómo es el funcionamiento del compresor a la radio pero me imagino será para que las cosas que suenen bajo suban un poco y eso yo creo que él también trabaja en radio y lo podría explicar mejor que yo porque yo no soy nada pues comprimir la FM se comprime a muerte para que os hagáis una idea pues contra más más alto suba a menos vatios pues a más va a llegar si llega de la antena hasta Murcia pues me va a llegar hasta Marruecos si lo subo pues esa es la idea del compreso en el radio pues entonces está bien ¿no? de hecho creo que una buena manera de mostrar cómo es el sonido puede estar definido con una ilustración que me pasaron hace no tanto tiempo y lo intenta explicar el momento del sonido con un conejo y no sé si se podría entender más o menos de qué va la historia ¿no? o sea cómo sería el conejo en mono en estéreo con delay esas repeticiones con la disonancia cuando está deconstruido ahí tenéis la distorsión y creo que podéis ver todos cómo está el conejo en la compresión ¿no? está comprimido ahora lo paso por Twitter muchísimas gracias a todas y a todos gracias a Ana a Ade a Carlota a Enrique a Revistadón a Jorchi y a Paco Loco que se pira para el puerto a producir a Miquel Erenchun gracias a todo el equipo técnico a toda la gente del sonido de la Fundación Telefónica Andrés Perruca Cristina Elena y sobre todo ya sabéis os volví de arriba y seguid escuchando con los oídos rock and roll muchísimas gracias